Bien, bien, bien. Sí. Estamos bien. El próximo 16 de agosto se elegirá un nuevo bufete directivo, si se elige, nos gustaría escuchar su opinión. Bueno, nosotros tenemos un bloque. Nosotros como bloque, tan pronto pasaron las elecciones, no trazamos presentar candidatura año tras año. De lo que ustedes pueden estar seguros es que el BIF presentará candidatura. Y nada. ¿Quién le encabeza esa candidatura? Todavía no hemos decidido, no, todavía no hemos decidido quién lo va a encabezar. ¿Le ganarán ustedes a los que ustedes adversas? Bueno, hasta ahora, hasta ahora la historia, hasta ahora la historia dice que perdimos, porque el último 16 de agosto nosotros perdimos. Sí. En ese momento lo encabezaba yo. ¿Y ahora? ¿Puedo ser yo de nuevo o puede ser otro? ¿Pueden hacer sus amares para que lo apoyen? Nosotros no somos, nosotros no somos gente de amarre, nosotros hemos trabajado. Si los demás consideran que somos merecedores de un apoyo, pues ya esas son otras cosas. ¿En ese bloque podríamos esperar nuevas caras que se vayan a presentar o estaríamos viendo las personas que ya conocemos en el partido? No, ustedes van a ver las personas que conocen, porque ahí no puede haber nuevas caras, las caras que están, es obligatorio. Ahí ustedes van a ver a César Jiménez, van a ver a Juan Antonio, van a ver a Fran Luca, van a ver a Bernarda Reyes Santana, van a ver a Magali, 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 y quien les habla va a estar ahí. ¿Usted? ¿Ah, porque le ganaron? ¿Esos más? ¿Mayorías? ¿Cuántos son? No, nosotros, nosotros somos seis, seis. ¿Y no tienen apoyo de los otros, del peligro? Eso, eso nosotros no podemos saberlo, eso al momento se sabrá. ¿Pero no se han reunido ustedes con ellos? Bueno, yo, yo particularmente, oye, yo particularmente no me he reunido, no sé si otros se han reunido. Yo particularmente, yo. ¿Han recibido alguna propuesta de unidad, de alianza? A mí no me lo han comunicado. Vamos para un año del nuevo periodo del presidente Enrique Medina. ¿Cómo le va a recibir dinero? Mira, la evaluación del punto de vista del trabajo, yo creo que el trabajo ha sido productivo, se ha visto y se está viendo. Ahora, del punto de vista de la popularidad, no podemos dejar de lado de que Danilo Medina, en estos momentos, no es su mejor momento. Pero ellos dicen que tienen un 73% de popularidad, entonces. Bueno, si ellos lo dicen, tendrán sus elementos. Ahora, a mí me gustaría ver esas mediciones, para saber que Danilo en estos momentos tiene un 73% de popularidad. Porque no es un problema de si es bueno, si es malo, si es simpático o antipático. Es un problema de que también, en política, tú te vas agotando. Y es innegable que hay un movimiento que está surgiendo y que tiene fuerza y que hay que ponerle atención. ¿Ustedes entienden que la Marcha Verde podría ser un partido que lleve a la República Dominicana por sendero diferente? No, yo creo que la Marcha Verde lo que viene ahora mismo es a sustituir la oposición que definitivamente no arranca. Es lamentable, pero la oposición no arranca. Y la Marcha Verde está llenando ese vacío de liderazgo que se presenta en República Dominicana en estos momentos. Y está llenando ese vacío. No hay que ser una gran cosa en la vida para cuando tú vas a llenar un vacío. Con cualquier cosa tú llenas un vacío. ¿Cuál cree usted que es el motivo por el cual la oposición no está haciendo su trabajo en este momento? Bueno, la oposición tiene definitivamente que revisarse. Porque indiscutiblemente con los males que presenta el país, que la oposición no esté al frente de eso. Ustedes se imaginan a un José Francisco Peña Gómez vivo en estos momentos. Estamos hablando de los más grandes líderes de la República Dominicana. O sea, usted está hablando de una figura que estuviera en los medios en estos momentos hablando de salud. Hablando de lo envejeciente. Hablando de la niñez desvalida. Hablando de la convulsión social que vive este momento. Usted sabe lo que es que hasta los religiosos están cayendo en situaciones de demandas terribles. De que usted no se lo imagina, que a usted no le pasa por la mente que una persona de ese nivel académico y de esa formación religiosa y humana puede cometer crímenes de esa naturaleza. Entonces, cuando esas cosas suceden, la sociedad tiene necesariamente que revisarse. En la provincia de la Alta Gracia, el PLD dice que tiene una gran cantidad de obra que exhibir. ¿Piensa usted que realmente han hecho ellos trabajo aquí en la provincia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que es verdad que tienen obra que exhibir. Ahora deben de darle más seguimiento al tipo de obra. Porque el caso del hospital, tú no ganas nada con hacer un hospital. Si no te va a dar los servicios médicos, que es para lo que es un hospital. Porque un hospital no es para decir yo hice un hospital. Un hospital es para brindar los servicios médicos para las clases más desposeídas, que es lo grande. Que primero es la mayoría y segundo son los que verdaderamente lo necesitan. Muchas gracias. Gracias a ustedes.